Santiago querido Tú a mí me has dado Todo lo más puro De mi corazón Por ahí cuando escucho Una chacarera Mi acuerdo del pago No es la vez primera Y pienso en Santiago Queriendo volver Hoy te canto yo desde aquí Te canto como un crespín Que pronto quiere volver A Santiago Hoy te canto yo desde aquí Te canto como un crespín Que pronto quiere volver Santiago querido Santiago añorado En ti yo he soñado Tú a mí me has dado Todo lo más puro De mi corazón Por ahí cuando escucho Una chacarera Me acuerdo del pago No es la vez primera Y pienso en Santiago Queriendo volver Hoy te canto yo desde aquí Te canto como un crespín Que pronto quiere volver A Santiago Hoy te canto yo desde aquí Te canto como un crespín Te canto como un crespín Que pronto quiere volver Santiago querido Santiago añorado En ti yo he soñado Tú a mí me has dado Todo lo más puro De mi corazón Y pienso en mi pago Y pienso en mi pago Queriendo volver Te canto como un crespín Hoy te canto como un crespín Te canto como un crespín Gracias.